...Pago Florentino es un vino de la mancha... ...con personalidad propia reconocida por la exclusiva... ...denominación de origen vino de Pago... ...debido a su singular terroir... ...y amplio reconocimiento de la crítica a nivel nacional e internacional... ...esta bodega ubicada en Malagón, provincia de Ciudad Real... ...fue creada en 1997 por Florentino Arzuaga... ...de la ribereña Bodegas Arzuaga... ...cuando adquirió esta finca de 150 hectáreas... ...buscando un olivar para elaborar aceite de oliva virgen extra... ...en la denominación Montes de Toledo... ...este singular viñedo, rodeando la bodega... ...en la finca La Solana... ...se encuentra a los pies de la Sierra de Malagón... ...con una orientación sur... ...y está rodeada por dos lagunas naturales... ...el clima de la región es extremo... ...de inviernos muy fríos... ...con temperaturas bajo cero... ...y veranos muy calurosos... ...por encima de los 40 grados... ...y escasez de lluvias... ...pero al tener un suelo... ...con muchas piedras rojas bastante grandes... ...la superficie retiene muy bien la humedad... ...en su capa arcillosa sobre base de pizarra... ...la elevada altitud de esta región manchega... ...y su fuerte insolación... ...permite una plena madurez... ...de la variedad estrella del viñedo... ...la cencibel... ...como se denomina en la mancha a la tinta tempranillo... ...dando vinos pletóricos de fruta de carácter maduro... ...vinos elaborados 100% con esta variedad cencibel... ...cuyos racimos se vendimian... ...en pequeñas cajas de 15 kilos... ...y las uvas se maceran tres días en frío... ...a baja temperatura... ...para luego hacer una crianza de 12 meses... ...en barriga de roble francés... ...y americano... ...vamos a catar ya este vino... ...que tiene este imponente color... ...rojo picota con destellos violácidos... ...la nariz muy seductora... ...con frutillos de bosques... ...como zarzamora y arándanos... ...con un envolvente final de regaliz... ...notas se refacta de chocolate amargo... ...también tostada de la barrica... ...y un suave aleteo de incienso... ...la boca... ...potente pero amable a la vez... ...con plenitud de frutas rojas... ...en equilibrio con su buena acidez... ...tiene cuerpo pero un tanino amable... ...una larga persistencia aterciopelada... ...con recuerdos torrefactos... ...un vino de cencibel... ...noble y maduro... ...sabroso, de tacto sensual... ...idónio para acompañar carnes rojas a la brasa... ...y elaboraciones de caza... ...como una liebre con chocolate... ...también un estofado de ternera... ...o quesos manchegos semicurados... ...que la disfrutéis.